¿Cómo está toda esa pandilla? Yo puedo ver a toda esa banda Sí, pero aquí me tienen de regreso Haciéndoles otro nuevo video En este video vamos a ver lo que es La conexión de Java con MySQL Para poder insertar datos En nuestra base de datos, así que comencemos Lo que hice fue Crear lo que es aquí mi JFrame Mi ventana o mi interfaz Para eso vamos a dar aquí, clic derecho en el paquete Donde tenemos ahora nuestras clases Clic derecho, new JFrame, y nos va a crear Y ustedes le van a tener que ingresar esto Que son los labels y los text fields y un botón Después lo que hice en mi clase de conexión Que es el que vimos en el video anterior Nada más puse esta Esta ventana Como comentario y lo demás lo dejé igual Después Así que nos vamos otra vez a nuestra interfaz Damos doble clic en el botón Y vamos a ingresar todo esto que es para Que se ingresen los datos Aquí hice referencia a lo que es mi clase de conexión Esta es mi clase de conexión Como vimos en el video anterior Esto es en connection registro Que esto depende de SQL Es una variable que llama registro Que va a ser igual a Cn a mi clase de conexión Punto connection Esto hace referencia a mi método A mi función Que hice Para conectar En mi clase de conexión Esta es mi clase de conexión Todo esto es mi clase de conexión Cerramos esto Bueno, todo esto es mi clase de conexión Y mi método, mi función Es este Entonces todo esto es mi método Que hice Entonces esta pequeña parte Como lo vi en el video anterior Hace referencia a todo esto Y bueno Después lo que hice Puedo crear un string SQL Donde aquí vamos a insertar la sentencia SQL Para poder insertar los datos Que es inserto datos Este es el nombre de mi tabla Podemos ver aquí en MySQL Tengo dos tablas Una datos Y una descripción En este caso vamos a usar La que se llama datos Como pueden ver es la misma El nombre de mi tabla Y aquí Para entre paréntesis Puse los atributos Que tiene mi tabla Que es I de usuario Nombre, apellido y edad Son cuatro Values Y aquí los signos de interrogación Hacen referencia Al número de atributos Que tengo en mi tabla Son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y aquí pongo los dos signos Tengo aquí seis Aquí pongo seis signos Igual Después se dice Lo que es un prepared Statement El prepared Statement Sirve en Java Para declarar sentencias SQL con parámetros Cuando quiero decir Con parámetros Es cuando nosotros Mandamos datos Desde una interfaz Podría decir que es esto Estos son Lo que capture Las cajas de texto Lo que se ingresan En los text fields Son los parámetros Y lo que es lo que vamos a mandar A la base de datos Para eso tengo Lo que es Mi registro T-SQL Que es mi sentencia SQL Se va a convertir O como se puede decir Que una conversión En un prepared Statement Para que SQL Entienda Que voy a mandar parámetros Y los almacenen Y aquí Y cada región De esto como ven Tengo Prepared.setString 1,textfield1 Esto es lo que captura Los datos De mi interfaz O sea De esta ventanita Aquí los captura El textfield1 Hace referencia a esto Un textfield1 2,3 y 4 El método GetText Que viene de Java Sirve para capturar Datos que se ingresan Desde un textfield Es lo que dice Entonces lo que ingresa Aquí se va a capturar Por el text Y lo va a mandar Lo va a convertir Así que En una Prepared Statement Un parámetro SQL Para que se inserte En la tabla Y este número Que tenemos aquí Hace referencia A donde se va a almacenar Lo que ingresamos En ese textfield O sea El textfield1 Va a irse a la posición O al lugar 1 O al atributo 1 De nuestra tabla Que en este caso Hace referencia A id usuario El número 1 Es igual a id usuario El número 2 Es nombre Entonces el textfield2 Lo que se captura aquí Lo va a guardar En nombre Y así En el 3 Es apellido Textfield3 Lo que se capture Lo manda a la posición 3 Que es apellido Lo que capture En el textfield4 Va a irse al atributo 4 Que es edad Es lo que hace Después aquí Declaré lo que es Mi variable De número de datos Que es la que se va a encargar De actualizar La tabla Y almacenarlos Cada vez que Mandemos datos Entonces Ahora Lo que tenemos que hacer Es Una sentencia If Donde digan Que si el número de datos Es mayor que 0 O sea Si quiere decir Si es mayor Pues es un número Mayor que 0 Obviamente Esto queda a entender Al programa Que estamos Mandando Datos A nuestra Tabla Para almacenarlo En el caso De que no mandemos Nada O sea No ingresemos Nada En los textfields Quedan así Vacíos Y damos En el botón Ingresar Esto que lo interpreta El programa Como que no estamos Mandando nada Entonces Es 0 Entonces vale 0 Y si es Entonces número de datos Es igual a 0 Es mayor que 0 No Entonces nos va a ir Al else Y va a mostrar Este mensaje de error Este Y bueno Aquí tenemos Lo que es el Pst.club Que cierra todo esto Para que no haya Ningún problema Ahora Lo que hice En la clase main Fue hacer Una instancia Lo que es mi clase De la interfaz Que es este JotaFrame Le puse el nombre Y se va a llamar datos Entonces lo puse acá Abajo datos Punto set visible Tiene que estar en true Es verdadero Este método Java Muestra La ventana Porque tiene que tener true Y se le pone en false Obviamente no va a mostrar Nuestra interfaz Vamos a ejecutar El programa Y bueno Vamos a ingresar datos Que será uno Nombre Pepe Gómez Edad 33 Ingresar Dice que se ingresaron Correctamente los datos Los monitoreos Y vamos a consultar A nuestra Tabla Se pueden ver Se ingresaron Correctamente Vamos a hacer otro No me olvido Hacer el botón De limpieza De las casas Detecto Juanito Vamos a programar Martín 55 Ingresamos Se ingresó correctamente Actualizamos Aquí Como ven Se ingresó Igual Y bueno Esta es una manera De como insertar datos En nuestro Bueno con Java In MySQL Así que nos vemos Hasta la próxima Espero que te haya servido Mi video Te haya gustado Compártelo Suscríbete a mi canal Difunde la palabra De mi canal Checa alguno De mis videos A ver si Uno te sirve O de interés Así que nos vemos Hasta la próxima No